Yo, por ejemplo, en un video que yo sí me enojé mucho con Jonathan, es en el video que yo le respondo, que habla de un sacerdote que yo considero santo. ¿Quién es? ¿Cuál es? Este sacerdote, no, 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 el de un sacerdote que ya falleció, que es este, ay, se me olvida su nombre porque está en otro idioma, pero... ¿Por qué? No, 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 el... Bueno, ahorita, bueno, X. El punto es de que tú haces un análisis de su biografía. Tienes un librito que es la... Ah, Jorge, ¿qué te han hecho? Exactamente. Entonces, yo te estaba escuchando en ese video y las conclusiones que yo sacaba es, a ver, es que Jonathan le está diciendo idólatra a un sacerdote que es un santo. Para mí, para mí, haz de cuenta que sí, o sea, estaba lastimando mi fe, ¿sabes? Yo dije, no, tengo que hacer un video. Entonces, eh... ¿Mander? ¿Hiciste un video? ¿No lo vi? ¿O sí lo vi? Sí, sí lo viste, me dejaste un comentario, nomás que yo creo que no me ubicas. Porque dejaste un comentario ahí y, sinceramente, yo sí digo, oye, a mí me parece que no tiene un análisis profundo y digo algunas cosas así, pero... Yo soy muy cómodo por eso, porque es simplemente el análisis de una persona y, al final de cuentas, un análisis de un individuo como tal siempre debe hacerse desde la perspectiva no maniquea. Es decir, uno no puede, obviamente, cegarse solamente a las sombras de un personaje, pero tampoco cegarse solamente a sus luces. Porque si no, entonces uno caería en un maniqueísmo de la información y el maniqueísmo es prejuiciado. No, yo entiendo que Puerto te hace sentido mal. Lo que pasa, yo te aclaro, hay una cosa breve y te dejo hablar, ¿no? Yo no decía que él, en particular, es un idólatra, así él. Lo que yo estaba mostrando es que muchas frases que él decía como, consagré mi vida a María. No sé, Néstor me va a entender, porque nosotros los evangélicos escuchamos cosas como, qué sé yo, yo dedico mi vida a la alabanza de la gloria de María. O cosas así, para nosotros los evangélicos es como, es fuerte, ¿entendés eso? Y creemos que es un exceso. Entonces, dije yo, esto es una idolatría. No sé si dije, él es un idólatra, pero dije claramente, si hay un católico que a mí me dice que consagra su vida a María, que le entregó su vida a María, que es su señora, y qué sé yo, qué sé yo, nada. Es que, a ese punto voy, a ese punto voy. Haz de cuenta, a mí me parece un análisis superficial, porque no te adentras en qué significa consagrarse a María. Entonces, para nosotros los católicos, hay un contexto distinto. Incluso, por ejemplo, yo te estoy escuchando cuando hablas tú de tu video, y yo mismo, yo me he consagrado a María. Entonces, imagínate, si tú estás hablando de un sacerdote santo, y dices, ah, si se consagró a María, entonces, puede ser ahí un exceso, yo lo veo mal, y tal. Entonces, pero como yo también he hecho eso, y muchos católicos han hecho eso, entonces, para nosotros es, a ver, pero es que ni siquiera se está dando el tiempo de entender qué significa consagrarse a María. ¿Me entiendes? Entonces, eso se... A ver, él dice, por ejemplo, que él se dedica a alabar a María, en un texto. ¿Eso también tiene sentido en la doctrina católica? Sí, claro que sí, tiene muchísimo sentido. Ah, mira. Claro, y mira, siempre escuchamos a católicos que dicen, no, que la adoración es solo para Dios. Pero es que, es que para nosotros el contexto de adoración y de alabanza es un poco distinto que para los protestantes. Yo creo que como, yo creo que como los protestantes, por ejemplo, no ven la Eucaristía como adoración, entonces, cuando tú le dices, cuando un protestante dice, voy a adorar a Dios, lo que él piensa en su cabeza es, voy a ir a cantarle. No necesito. Bueno, pero sí, digamos, de una manera coloquial, en una manera coloquial, voy a ir a adorar a Dios, pues voy a ir al culto, y en el culto se divide, primero en una parte de una alabanza, después dan un sermón, después hacen oración, pero, digamos, se empieza con la alabanza a Dios, para, digamos, como entrar en el culto a Dios. Entonces, en el protestante sí es muy marcada la música como síntoma de adoración. Para el católico, digamos, en lenguaje formal, la única adoración que damos es la que hay en la Eucaristía. Entonces, y se hace por medio del sacerdote, y teológicamente lo que decimos es que es el mismo Cristo el que adora al Padre. Entonces, en el contexto de adoración del católico, sí, así es. O sea, tú acabas de decir que Cristo, el Hijo, adora al Padre. Sí. ¿Tú consideras que esa es una afirmación teológicamente correcta? Yo, por lo menos es como yo lo entiendo, que Él se presenta como víctima al Padre, o a quién se presenta. Pero, ¿tú no crees que ahí se esté insertando una separación sustancial en la Deidad? No, porque, entonces, diríamos, por ejemplo, porque nosotros entendemos, por ejemplo, que el Padre ama al Hijo. Entonces, ese movimiento entre las personas de la Trinidad no implica una separación sustancial. Pero, cuando tú dices que el Hijo adora al Padre, estás insertando una concepción de separación de la sustancia. ¿Por qué? Yo creo, dice el Constantinopolitano, ¿no? Se dice que Cristo, el Padre y el Espíritu reciben una... Son adorados. Sí, de hecho, son adorados. Los tres son los que comparten la misma usía. Ahora, si entre los tres hay uno que adora al otro, entonces hay diferenciación de la usía. Lo que sí podría ser más preciso es que uno se subordina al otro, porque ahí estaríamos apelando a una diferenciación en la economía de la Trinidad, pero no en su ontología. Pero si yo inserto el concepto de adoración, yo estoy haciendo una separación de la ontología de la Deidad, y eso es caer en el filoponismo, en el triteísmo. Y eso es una herejía. Como nosotros lo entendemos... Como nosotros lo entendemos... Jamás. Sería un problema hermenéutico y dogmático muy terrible. Como nosotros lo entendemos, es de que por nosotros mismos, nosotros no podemos adorar. Digamos, sin Cristo, nosotros no podemos hacer el sacrificio y la adoración que requiere Dios. Entonces... Sería, Cristo sería el... Mira, Cristo sería objeto de la adoración que se le da al Padre. Adoraríamos al Padre en el Hijo, porque el Hijo es la representación del Padre, por medio del Espíritu. Entonces el Espíritu se convierte en el canal, en la vía instrumental, para poder adorar al Padre en el Hijo. Porque cuando adoramos al Hijo, estamos adorando al Padre, porque Él es el resplandor visible de la imagen de Dios invisible. Entonces, en ese caso, la economía de la adoración es justamente esa. El Espíritu es el agente que permite la adoración del Padre a través del Hijo. Por esa razón es que el Hijo no puede adorar al Padre, porque eso crearía una distorsión justamente en la economía, en la autología de la Deidad. A lo que voy es de que, digamos, cuestión de aclarar términos y especificar de manera más precisa, pero a lo que me refiero yo es de que los católicos, eso es lo que entendemos como adoración, la Eucaristía, la Eucaristía como tal. Y nosotros, un católico, no podría pensar que adora a María porque no existe un sacrificio a María. El tema, de fondo, es que para adorar creemos que requerimos el sacrificio de Cristo. Entonces, si nosotros nos ponemos a darle alabanzas a María, nosotros no lo consideramos adoración porque no incluye un sacrificio. Entonces, si no hay, por ejemplo, cuando la adoración a Dios entre los judíos implicaba sacrificios. No, 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 sinceramente. No, no, no digas eso. La adoración en el pueblo de Israel trascendía más allá del sistema sacrificial. Escucha, David, sacrificio o ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. He aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está puesta en medio de mi corazón. Para los antiguos israelitas, el sistema sacrificial era una forma de adoración, pero no era la única forma de adoración. Claro, pero digamos que era la manera formal y además se tenía que acompañar. Era una forma, pero no era la única forma, de manera que lo formal trascendía más allá del sistema de sacrificio levítico. Bueno, comprendo que eso tú lo entiendas de manera distinta. No, 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 no lo entiendo así, es que así es como está. No es mi apreciación, es realmente así. Ok, es que yo entiendo para ti, desde mi punto de vista, ponte mis zapatos, para mí es una apreciación tuya. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista católico, la adoración exige sacrificio. Entonces, ese es el punto de vista católico. Eso sería relativista. Eso ya sería, si yo me pongo en tus zapatos, estaría insertando una noción relativa de una apreciación que en sí mismo es objetivamente histórica. Históricamente hablando, me ponga los zapatos o no me pongo los zapatos. El pueblo de Israel tenía varias maneras de aceptar tu adoración al Señor. Está bien para proponerlo como debate, ¿no? O sea, el sacrificio de la misa, un debate sobre ese tema, no he visto un debate sobre eso, ¿no? Pero yo sé, creo, que la misa es el sacrificio incruento de Cristo, que actualiza el único sacrificio de Cristo, lo reactualiza en cada misa, y el sacerdote ofrece el sacrificio de la misa, que es sacrificar a Cristo para el Padre, y eso es un acto de adoración para el catolicismo, y como no se puede sacrificar a María, entonces, dentro del marco católico, que si es correcto o incorrecto, eso ya sería para otro debate, digamos. Exactamente, pero nosotros hacemos la distinción, por ejemplo, en los hechos de los apóstoles, cuando a los paganos que se están convirtiendo en cristianos, se les prohíbe comer la carne de los sacrificios a los ídolos, lo que se les está prohibiendo, digamos, es la adoración a los ídolos. Entonces, así lo entendemos en la iglesia católica, entiendo que tú lo puedas entender de manera distinta, pero para que a nosotros nos digas que estamos adorando a María, requerimos un sacrificio de por medio. Entonces, cantar a María es totalmente católica y legítima. Entonces, alabar a María, nosotros lo vemos como quien tú le... Si tú vas y le cantas, le llevas una serenata, como se hace en México, a cualquier persona querida. Entonces, claro que hay una forma de amor, una forma de reconocimiento, de aprecio, a veces muy, muy, muy expresiva y grande. Yo no le niego eso. Entonces, al grado de, por ejemplo, en mi caso, yo que entrando al concepto sobre la consagración a María, en ese concepto que puede ser muy duro para entender, yo creo, para los protestantes, en mi caso, mi consagración a María, que yo la hice a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, es básicamente, lo que me pida Señora, estoy para servirte. O sea, me pongo al servicio de María de manera total. Eso es. Absolutamente cualquier cosa que me pida María, yo lo voy a hacer. Eso es lo que entendemos como consagrarte a María. Yo te explico que para nosotros, los evangélicos, escuchar eso es fuerte. Por eso Néstor está aquí, se sale de las vainas. Pero, por eso yo le pido a Néstor que se calme, porque yo sé que Néstor quiere ahora. No, 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 yo estoy escuchando. No, yo estoy escuchando, estoy escuchando, porque yo entiendo más o menos. Mira, por ejemplo, el tema de alabar, o sea, dice, me llamarán bienaventurada por siempre todas las generaciones. Yo creo que eso es una expresión de alabanza, que se da a la bendita madre del Señor. O sea, no creo que ningún cristiano tenga ningún inconveniente con ello. De hecho, yo recientemente escribí el último libro que escribí, Septem Verba, que es un análisis de las ciertas palabras de Cristo en la cruz. Nada más, un paréntesis, un paréntesis. Creo que tu libro lo deberías de poner en el Amazon, porque yo lo busqué, no lo encontré. No, está en el Amazon. Tú lo buscas, Septem Verba, Néstor Díaz. Entonces, ahí en Septem Verba, en el capítulo que está dedicado a mujeres, ahí tu hijo, hijo y ahí tu madre, yo hago una explicación muy, muy, muy hermosa, creo yo, por lo menos lo considero yo, y bien poética, del dolor de María al ver morir a su hijo. O sea, creo que eso es algo que todo cristiano, cristiano en general, debe tener en consideración. O sea, nosotros podríamos incluso desarrollar estudios bíblicos devocionales, teniendo a María como referente, porque también lo hemos hecho con otros personajes bíblicos. Y de hecho, yo he escuchado muchos mensajes donde se extraen virtudes que se pueden aprender y aplicar de la teografía de María a la vida del creyente. Pero lo que podría resultar chocante es el tema del concepto de cómo se expresaría esa alabanza. Porque una cosa es utilizar una figura histórica, como es el caso de María, y más de la talla de María, para extraer lecciones que se puedan aplicar a nuestra vida, para decir con chale, yo tengo que imitar a ella de esta manera y convertirse en un monumento de emulamiento o de emulación. Y otra cosa es considerar que María es objeto de mis oraciones, dirigir mis oraciones expresamente a ella y canciones expresamente a ella, puesto que la liturgia primitiva, por lo menos del siglo I, descrita en el Nuevo Testamento, parece ser única y exclusivamente dirigida a Dios. De hecho, hay himnos en el Nuevo Testamento que son himnos cristológicos, Filipenses 2, 5 al 11, Colosenses 1, 18, en adelante. Si me permites un pequeño comentario, que yo creo que es ahí donde está el tema. En el paradigma protestante y el paradigma católico hay una diferencia enorme. Para el católico, creemos que podemos establecer una relación personal con María. Entonces, eso no está en el paradigma protestante. Tú lo estás mencionando. Y sería incluso problemático, porque si yo puedo establecer una relación personal con María, es decir, con una persona que fue santa, pero que murió hace mucho tiempo, independientemente de lo que nosotros entendamos, yo como creyente creo que todo el que muere en Cristo está en el Señor. O sea, Pablo lo dice. Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Creo yo que María está presente en el Señor. ¿Entiendes lo que digo? Pero simplemente, por ejemplo, ahí, simplemente por ejemplo ahí, imagínate, los católicos creemos que María ya resucitó. Es un paradigma totalmente distinto. Pero tú sabes muy bien que el tema de la asunción de María es un tema que amplifica mucho el debate, porque no es un punto que se pueda sostener directamente desde la tradición oral. No, pero es que no te estoy diciendo... Es imposible. Es que no te estoy diciendo... Por eso, es que no te estoy diciendo que lo creas. Aclarame cosa, María resucitó sin haber muerto, o primero murió y después resucitó. Lo que pasa es que el término resucitar, en el contexto católico, va más allá de si mueres o no mueres. Lo que queremos decir es que tiene un cuerpo glorioso. Entonces, no es resucitar, es ser transformado. Porque Pablo hace la distinción entre resucitar y ser transformado. Cuando dice, luego nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados. No todos moriremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. Por eso, lo que pasa es que en la explicación que da el Papa Juan Pablo II sobre el dogma, él dice específicamente que María resucitó. Entonces, por eso uso yo ese lenguaje. Podría usar yo transformado. Pero yo trato de usar el lenguaje que utiliza San Juan Pablo II. Entonces, lo que queda... Cuando hablo con un católico siempre, y eso sí me... O sea, lo acepto, ¿no? Lo acepto porque los quiero y los amo. Es que ellos te dicen, bueno, nosotros como católicos creemos esto. O sea, es como que... Sí, hay una obediencia a la iglesia, ¿no es cierto? Y claro, entonces, es normal que un católico argumente así y diga, como dice Plasencia siempre, por ejemplo, nosotros como católicos, ¿no? Exacto. Está marcando desde dónde es que ellos hablan, desde esa autoridad, digamos. Entonces, yo creo que después decir, si eso es correcto o no, sería harina de otro costal. Pero bueno, de acuerdo. Ellos creen así. Pero a lo que me refiero con María es de que el paradigma es totalmente distinto con los protestantes porque nosotros creemos que podemos establecer una relación personal con ella. O sea, más allá de si ustedes lo creen o no lo creen, si es posible o no es posible, el católico cree que trata con una persona que es capaz, por ejemplo, de enseñarle, que es capaz de escucharle, que es capaz de consolarle. Entonces, la alabanza que le damos a María no es solamente de una vuelta, sino que de regreso el católico percibe, experimenta dentro de su fe que María le responde, que María le ayuda. Entonces, no es solamente una... para que el contexto católico y el protestante pudieran ponerse de acuerdo que yo creo que no es posible, deberían de dar ese salto a darse cuenta que los católicos estamos hablando de una persona con la que nos podemos poner en contacto. Si esto fuera así, es como hablarle por teléfono a tu mamá, a tu abuelita, y decirle cosas de cariño a alguien que te está respondiendo. Entonces, es muy distinto, o sea, es un abismo enorme, 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 comparado con los protestantes. Sí, sí, pero lo que habría que ver es la factibilidad de ello. Claro, obviamente eso no entraríamos en una discusión como esa, pero si habría una pregunta muy buena que yo te podría hacer, creo que es una pregunta interesante. ¿Tú crees que al Espíritu Santo hay que cantarle? Sí, claro, nosotros tenemos canciones al Espíritu Santo. Ok, excelente, muy bien. ¿Y qué tú piensas que pensaría al Espíritu Santo respecto a eso? ¿Respecto a que se le cante? Ajá. Pues, yo creo que él está contento de que podamos hablarle, de que podamos expresarnos con él, de que podamos pedirle que vengan nuestras vidas, de que podamos alabar su gloria, su poder, su fuerza, o sea, no entiendo muy bien por dónde va la pregunta, Y debo decir que no es únicamente el católico, de hecho, dentro del neopentecostalismo habían canciones dedicadas al Espíritu, pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que dice Jesús respecto a la misión del Espíritu Santo? Pues que el Espíritu Santo es el consolador, es el que nos va a enseñar, es el que nos ofrece pues toda la capacidad para que nosotros podamos crecer en santidad, a través de él nos llega la gracia de Dios y bueno, pues... O sea, solamente el Espíritu Santo podría hacer eso. ¿Qué cosa? Lo que tú acabas de decir. ¿Solamente el Espíritu Santo puede enseñar? Solamente el Espíritu Santo puede tomar de Cristo, como dice, dice Jesús, él tomará de lo mío y Dios lo hará saber. A ver, no estoy entendiendo tu concepto, pero yo creo que, yo creo que por ejemplo, creo, y de verdad es algo que creo, que María te puede enseñar muchísimo sobre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Para que no se pierda la idea, o sea, lo que te estaba preguntando es el Espíritu Santo. Sí, es que no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Exacto, y viene, ¿qué es lo que tú dijiste que puede hacer el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? Pues el Espíritu Santo tiene todas las capacidades de Dios, puede enseñar, puede consolar, puede darte dones de Dios, comunicarte todos los dones, todas sus gracias, puede hacer todo lo que Dios quiera obrar en tu vida, lo puede hacer el Espíritu Santo. Muy bien, excelente. Lo que hacía Jesús en la tierra, de forma más limitada, porque estaba en un cuerpo el Espíritu, al ser divino, lo hace de forma más ilimitada. ¿Pero qué es lo que hace el Espíritu Santo respecto a Jesús? ¿Cuál es la relación del Espíritu Santo con Jesús? De acuerdo a las palabras del mismo Cristo, en Juan capítulo 16. Pues el Espíritu Santo le enseña, le ayuda a crecer. ¿A quién? A Jesús. No, a los creyentes. Dice que él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A quién consuele el Espíritu Santo? A los creyentes. Pero el Espíritu Santo es Alon Paracleto, es decir, es otro consolador. Porque hay un consolador antes que él. Ese consolador es Cristo. Pues la palabra consolador significa también abogado. Cristo es el abogado que tenemos ante Dios el Padre y el Espíritu Santo es el abogado que tenemos ante Dios el Hijo. La pregunta es, si el Espíritu es el único abogado que tenemos ante Dios el Hijo y Cristo es el único abogado que tenemos ante Dios el Padre, ¿habrá necesidad de otros? Es que esa es la parte que yo creo que tú no estás comprendiendo en el contexto católico. Imagínate, tú... No, yo voy a comprarlo muy bien, pero sí. Lo que pasa es que quiero que entiendas el paradigma católico. Tú como pastor haces función de enseñanza. Tú también enseñas e incluso tu canal de eso va, de enseñanza. Tú sí puedes enseñar, ¿no? Sí, pero yo no estoy diciendo que el tema de la enseñanza en torno a... A ver, el tema de consolar. ¿Tú crees que... A ver, el tema de consolar. ¿Tú crees que tú puedes consolar a una persona? A alguien de tus feligreses que se acerca a ti. Lo que yo creo que tal vez el concepto de consolar es lo que se está perdiendo acá. Cuando dice paracleto, el término consolador, escucha bien, el término paracleto no solamente implica servir de paño de lágrimas. El término paracleto es alguien llamado al lado de la mejor... La mejor traducción de paracleto y es abogado. Lo que quiere decir es que el Espíritu de Dios es el abogado entre Dios y el Padre, entre el Hijo y nosotros. Por eso, Néstor, pero fíjate... El abogado produce el Padre. Que hay una cadena que solamente incluye a las tres personas que componen la Deidad para hacer que la Deidad participe en el proceso de intercesión de la salvación del individuo. Por eso, fíjate, Néstor, pero es que el error de concepto lo estás cometiendo tú. Porque cuando hablamos de que María puede enseñar y que María puede consolar, es en el orden como lo pueden hacer las personas, como lo puedes hacer tú. Tú puedes enseñar, tú puedes consolar... Yo estoy vivo. Yo estoy vivo. ¿Manda? Yo estoy vivo. Yo estoy aquí. Es lo que te estoy diciendo, que en el contexto católico nosotros comprendemos que María es capaz de hacer todas aquellas cosas como lo estás haciendo tú. ¿Por qué? Porque creemos que está viva. Esa es la parte que no estás entendiendo del paradigma. Sí, pero ella está viva en un nivel trascendente. Ella está viva en un nivel trascendente, ¿verdad? Por eso, entiendo... Por eso, entiendo que no estemos de acuerdo... Entiendo que no estemos... Entiendo que no estemos... Entiendo que no estemos de acuerdo en cuanto a nuestra fe, pero sí podemos estar de acuerdo en que la forma de enseñar de María no estamos sustituyendo al Espíritu Santo, sino que la forma de enseñar de María es la forma en la que puede enseñar cualquier persona de acuerdo a los conocimientos que tenga ella. Y que la forma de consolar de María es la misma forma de consolar de cualquier persona. No es la consolación del Espíritu Santo. Es la consolación que puede hacer cualquier persona que se acerca con uno de sus similares. Entonces, no confundir el concepto de consolación entre lo que puede hacer una persona y lo que puede hacer el Espíritu Santo. No le estamos diciendo que es esa consolación. Es la consolación de sentirse cercana a una persona que comprende sus dificultades y que está dispuesta a darle un abrazo. Más nada. Sí, pero tú recuérdate que está en un plano trascendente. Si está en un plano trascendente, ¿podría venir de ese plano de moto propio a este plano descendente? Por eso, ahí tú ya estás poniendo en tela de juicio la fe de la Iglesia católica. Lo podemos revisar si es posible o no es posible. Pero lo que yo te estoy diciendo es que el paradigma católico es distinto. Escucha, yo pongo en tela de juicio también. O sea, eso no es el problema. Poner en tela de juicio es un problema. Es que no te estoy diciendo que esté mal que pongas en tela de juicio mi fe, ponlo en tela de juicio todo lo que quieras. Lo que yo te estoy diciendo... No vamos a hacer eso ahora. O sea, yo no quiero que vos pases la situación en la que nosotros vamos a poner en tela de juicio tu fe ahora. No, 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 pero lo que yo sí estoy diciendo es que en el paradigma católico es posible. O sea, más allá de si tú lo crees o no lo crees, el católico sí cree que le puede pedir a María, por ejemplo, que le enseñe sobre Jesús todo lo que María sabe. Eso no se discute. Tú puedes creer lo que tú quieras. Exacto, pero no hay que... Pero en el paradigma católico, en el paradigma católico no confundimos la enseñanza reveladora que da el Espíritu Santo y la enseñanza de acuerdo a sus conocimientos que da la Virgen o que puede dar cualquier santo. Ok, ok, entonces dame una última pregunta y ya con esto concluyo. Entonces, si desde el paradigma católico tú entiendes que está bien desde el paradigma protestante que entiende que eso es problemático, ¿tú consideras que está bien que el protestante lo entienda desde ese paradigma y no te molestarías con eso? Es que a mí no me molesta en absoluto que una persona no pueda comprender la fe católica. Ok, en absoluto significa entonces que no te sientes incómodo con el video que hizo Jonathan sobre aquel con lo que con lo que me siento incómodo con el video que hace Jonathan es de que al no conocer el término cuando estamos hablando de la consagración a María lo confunde con idolatría y acaba diciendo que los católicos al hacer eso son idólatras lo cual es una mentira entonces entiendo que dentro del contexto protestante pueda aparecer idolatría pero en el contexto católico no entonces tú comprenderás que si a una persona tú le insultas va a tener una reacción en cuanto a su fe entonces eso no lo puedes evitar si yo le digo si yo le digo a Jonathan yo creo que tú eres un hereje porque Lutero es un hereje puede ser mi opinión pero eso no significa que tenga que decirlo ahora a menos que tu fe necesite ser mejor informada o la mía también o sea la información lo que hace es que uno pueda corregir la perspectiva que uno tiene sobre un punto pero recuérdate que la perspectiva que yo tengo sobre un punto en términos como esto que son términos ontológicamente divinos tiene que partir de un elemento absoluto es decir no puede partir de relativismo no puede ser verdad para mí poniéndome los zapatos de fulano tiene que ser un absoluto como tal o yo estoy mal y tú estás bien o tú estás mal y yo estoy bien entonces lo importante acá es poder dilucidar a través del ejercicio teológico que tenemos y de la revisión práctica de la revelación que Dios nos ha dado en las escrituras poder de dictaminar si realmente esto es así o no porque si no es así sería pura especulación y de la especulación no se forman dogmas o sea dogmas que sean sólidamente estables no se puede crear objetividad desde la especulación la especulación es que esa sigue siendo tu opinión tu opinión como protestante es verdad que la especulación genera relativismo es cierto o sea no es una autonomía la especulación no genera objetividad no tu opinión como protestante es de que la manera de resolver de si el dogma va a ser válido o no va a ser válido es de que nos vayamos a las sagradas escrituras solamente de acuerdo a la sola escritura para que nosotros la validemos si podemos creer en ese dogma o no esa es tu opinión como protestante la sola escritura no es solamente depender de las escrituras porque yo puedo depender de la razón de la intuición a partir de la lógica o sea la misma escritura me puede conducir directamente al uso de los recursos lógicos al uso de los recursos intuitivos hay un sinnúmero de elementos más que la sola escritura conlleva aparte del texto escrito déjenme meter un bocadito acá hay una cosa que yo te quiero explicar muerto y bueno que la escuches Néstor ¿no? o sea yo no me molesta que un católico diga por ejemplo me entrego a la virgen ¿sí? o sea a mí en realidad no me tiene que molestar nada porque ¿quién soy yo para molestarme y un católico digamos ¿no? pero si yo leo que acá dice me entregué completamente y totalmente a la santa virgen digo está bien ahora si después sigo leyendo y dice quien sirve a María nunca perecerá como que servir a María es garantía de vida eterna y después dice a través del santuario en el cual le rendimos culto a la tres veces santa virgen de Joenstad son cosas que nosotros los protestantes creemos y creo que si habla judío también y con cualquier rabino y con cualquier judío del segundo y del tercer y del cuarto y del quinto y del sexto hay una clara adjudicación de propiedades divinas aunque no lo que no se quieran reconocer es una clara adjudicación de propiedades divinas solamente al señor se le llama tres veces santo al decir eso de María claramente se le está adjudicando una una apropiación divina es decir una alabanza que solamente se le adjudicaba a Dios y eso aunque el católico romano diga no pero yo no creo que María sea una diosa y es verdad el católico romano no lo cree pero una cosa es decir otra cosa es la práctica señores a ver es que al final al final de cuentas al final sí claro yo entiendo perfectamente que estás leyendo un libro y que lo lees en un en un contexto por eso dice el filósofo que no me acuerdo como se llama es el hombre es él y sus circunstancias entonces tú lo estás leyendo obviamente desde tus circunstancias pero por ejemplo el Papa Juan Pablo II el Papa Juan Pablo II su digamos su eslogan no sé cómo se pueda llamar no sé cómo se le llama esto de de Papa es soy todo tuyo y lo dedica María entonces para el católico lo que tú estás leyendo es absolutamente normal sí de que sea para el católico normal no quiere decir que sea correcto tenemos que tener eso claro es que ese otro debate Néstor si es correcto no es otro debate porque el tema que lo está contando ahora es la versión católica pero no nos vamos a debatir ahora con él si es correcto no, no, no el objetivo no es debatir pero la frase de Otegui Gasset que por cierto la menciona ¿cómo es que te llamas? porque tú tienes un nombre se me olvidó caramba Gibran 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 sí, claro Gibran la frase que resalta Gibran es muy interesante o sea yo soy yo y mi circunstancia de Otegui Gasset pero la frase completa dice y si no la salvo a ellas no me salvo yo de manera tal de manera tal que la circunstancia tiene que ser salvada yo no puedo depender solo de la circunstancia sino que tengo que redimirla y la mejor manera de redimir una circunstancia como esa es aclarar las ideas porque cuando yo aclaro a través de la observación y no simplemente de la sumisión al dato recibido sino a la contemplación del dato y a la evaluación de ese dato sopesado yo puedo descubrir la verdad y someterme a esa verdad y esa verdad prácticamente tiene que coincidir con las los elementos que Dios nos ha provisto a través de la realidad creo yo esa sería mi apreciación sí claro pero la forma la forma la forma en la que se resuelve esos temas son en profundizando en el en el paradigma del autor que está leyendo y esta es la parte que yo que yo de alguna manera decía es así como decimos todo elemento del catolicismo debe ser inteligido a la luz del corpus católico de la estructura católica y del paradigma católico eso es correcto es correcto entonces entonces cuando nosotros estamos diciendo nos vamos a consagrar a María si no se entiende que es que entiende el católico por consagrar a María pues tú puedes tomar la lectura de acuerdo a tus circunstancias y como no la estás como la tomas de acuerdo a tus circunstancias pues caes en el error de suponer que el católico está haciendo lo que tú te imaginas cuando no es así claro claro no o sea yo lo que dije en ese vídeo o no sé si lo dije no pero creo yo pienso esto mira lo que dice este texto y te digo porque desde mi paronama desde mi perspectiva que obviamente que yo considero que es la verdadera digamos porque así así funciona la religión digamos dice el rol de María en el plan de la salvación es colaborar con Cristo en toda la obra de la redención desde la anunciación hasta el fin de los tiempos claro si 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 esto evidentemente para vos no es problemático y entiendo que dentro del catolicismo haya lugar para estas posturas para la corredención de María y cosas así porque aunque hay personas que dentro del catolicismo hay cosas ruidas como no que hay personas dentro del catolicismo que les causa ruido o sea yo he conocido especialmente las aves que son más políticas debe haber yo sé que quizás los católicos alemanes aquellos que son más europeos por ahí tienen otra manera ¿no? pero yo entiendo entiendo que quizás en el catolicismo hay una especie de jerarquía algo así yo te lo explico así como lo pienso está Dios Padre Hijo y Espíritu Santo hay una barrera después vienen los María los ángeles no sé si los ángeles son superiores a María o inferiores a María eso no lo sé después vienen los ángeles Reina de los ángeles es superior bien yo creo que María es superior a usted Regina es inferior no, no inferior a los ángeles y María superior María María es Regina Angelorum acuérdate de ese título Regina Angelorum Reina de los ángeles bueno entonces está Dios Trinidad después viene María después los ángeles después los hombres después los animales las plantas y las piedras etcétera bueno así pero parecería que hay un orden jerárquico en el cual todos de alguna manera colaboran en la salvación desde Dios los ángeles María los santos todos son instrumentos ¿no? de la salvación y acá dice también de la sensibilidad está bien porque para nosotros la redención viene por la expiación de Cristo y para ustedes la redención es toda una historia en la que todos colaboran todo ¿no? el pueblo cristiano el pueblo cristiano los profetas los apóstoles entonces de hecho si me permites meter si me permites meter una cuña a tu idea de la jerarquía y entiendo que así pueda parecer la jerarquía yo como yo la ubico de manera bíblica es como el capítulo 15 de Juan cuando Jesús dice yo soy la vida y ustedes las ramas ahí digamos que es donde yo veo la jerarquía ¿por qué? porque quien está más cerca al tronco son los primeros cristianos los que están más cerca de Jesús y en ese término encontramos que en el concepto católico María es la persona más cercana a Cristo y por lo tanto la más cercana a Dios entonces si existe esa jerarquía y de ahí pues los demás santos los apóstoles que forman parte de esa vid y que a través de ellos surgen los frutos de la iglesia y que los católicos y todos los cristianos se van sumando a esa vid que es Cristo y que a través del cuerpo de Cristo se van sumando más cristianos entonces si vemos esa jerarquía pero la vemos esa jerarquía incluida en Cristo o sea que es el mismo Cristo no podemos separar como María queriendo hacer una jerarquía cuando tú empiezas a decir es que está más que los ángeles o menos que los ángeles todo cristiano que esté al interior de Cristo en su cuerpo lo consideramos superior a los ángeles porque ningún ángel tiene ese privilegio de estar incluidos en el Cristo mismo entonces de ahí sacamos la jerarquía aunque sean superiores en otros sentidos pero María está incluida en Cristo también o no sí, sí, sí pero es la más cercana a Cristo pero todo cristiano todo cristiano al ser insertado en Cristo estaría a la par de María o no no porque la jerarquía que menciona Jonathan la encontramos dentro de Cristo o sea internamente en Cristo hay jerarquía exactamente ok o por lo menos así lo o sea a ver no te estoy diciendo que lo creas así sino que así lo creemos los católicos no, no yo te entiendo yo sé pero la pregunta es porque por ejemplo cuando yo analizo a los ángeles yo escribí una vez un material de angelología para algunas cosas pareciera como que habría una presencia jerárquica en el concepto de ángel hasta que tú internas más dentro del texto y descubres que no que lo que hay es clasificación funcional pero no jerarquía posicional es decir el único ángel que parece tener jerarquía es el ángel de Yahvé pero el ángel de Yahvé es un término para referirse al mismo Yahvé porque el término que se utiliza en hebreo es panaf umalach panaf que quiere decir el ángel que tiene el rostro de Dios de modo tal que el ángel de Yahvé es el mismo Dios después de ahí no hay jerarquías o sea lo que encontramos en posiciones diferentes o funciones distintas ángeles que son para naciones ángeles escogidos serafines querubines arcángel que por cierto solo habría un arcángel porque el término arcángel parte del concepto de Arje que quiere decir estructura como si diese entender que es el ángel que sirvió como estructura para todos los demás de modo tal que sería el primer ángel creado o sea el primer ángel creado sería el arcángel y a partir de ahí vienen las demás entidades espirituales que Dios crea y que prácticamente sirven a su propósito con funciones distintas pero que no tienen grados jerárquicos entonces pareciera que esa idea de jerarquía es una idea ajena a la concepción angelical y que más se utiliza para describir a los demonios porque Jesús que toda casa dividida contra sí misma no prosperará que Satanás no puede echar fuera inserto un concepto de jerarquía que los demonios replican pero que parecen no replicar los ángeles las criaturas de luz no parecen replicar jerarquía para que así toda jerarquía toda toda figura de preeminencia descanse solamente en el creador el creador sería el único jerarca después no habría más lo que bueno es que lo que pasa es que también habría que discernir sobre el término jerarquía porque si bien puede ser una forma de crear categorías unas arriba de otras el hecho de que se puedan hacer categorías con los mismos ángeles no significa que no haya unos por ejemplo más fuertes o más capaces que otros entonces no creo que eso sea lo que el texto implica o por lo menos no lo veo así o sea pero 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 lo que yo te estoy diciendo sobre la jerarquía por ejemplo entre María y las demás personas nosotros podemos descubrirla no en cuanto a su dignidad humana pero si por lo menos en cuanto a las gracias que Dios le da por eso nosotros hablamos de que María es madre de Dios entiendo que los tres creemos que María es madre de Dios ese grado ese grado de digamos de dignidad titular que recibe María es un grado que no va a tener absolutamente ningún otro cristiano entonces ahí si se puede establecer una jerarquía luego pasamos a los apóstoles los apóstoles que podríamos decir que son los que estuvieron en contacto con Jesús que les enseñó directamente también los podemos tener como jerarquía como maestros entonces esa jerarquía de apóstol pues nunca la vamos a tener ninguno de nosotros entonces aunque pudiera hacerse una categoría pero aunque pudiera hacerse una categoría por funciones por distinciones por gracias que reciben de Dios si podemos darnos cuenta que la gracia de ser madre de Dios es superior a la de cualquier otro ser humano pero déjame decirte algo escúchame que inserte esta idea y no quiero tampoco convertir esto en un debate porque no lo es es un conversatorio que por cierto ha dado muy buen enriquecimiento de ideas lo primero es el término hay dos precisiones solo dos lo primero tiene que ver con el concepto de gracia me parece que la idea de gracia anula el concepto de jerarquía la gracia la gracia no tiene categorías pero si la gracia tiene 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 diferenciaciones es decir se habla de una gracia sobre gracia eso si si es verdad se habla de una gracia común y de una gracia especial y obviamente la gracia común también hay grados en Dios hace salir su sol sobre malos y buenos hace llover sobre justos y injustos pero no llueve igual en todos los países o sea hay que tener eso claro ciertamente hay grados pero los grados no implican jerarquía de mayor a menor porque la gracia por definición es un don inmerecido al ser inmerecido se anula el concepto de de jerarquía en el en lo que la jerarquía implica como es orden de mayor a menor lo segundo y la segunda precisión tiene que ver justamente con el término que se utiliza en la escritura para referirse a los creyentes siervos los creyentes todos somos siervos y los ángeles son con siervos de modo tal que los mismos ángeles se colocan a la misma altura de los creyentes porque justamente los creyentes y los ángeles son siervos de Dios y por eso cuando Juan se inclina para adorar a un ángel le dice no 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 yo soy con siervo tuyo adora a Dios justamente el ángel reconoce que Dios es el objeto de adoración porque él es con siervo pero claro que la dimensión de funciones es diferente o sea el grado de servicio del ángel es distinto al mío pero solamente en un grado funcional no en un grado posicional que es donde entra el concepto de jerarquía porque ambos son con siervos iguales la otra cuestión en ese mismo punto tiene que ver con los mismos creyentes cuando Pablo se refiere a los cristianos los llama santos es decir santos son todos los cristianos el conjunto completo de los cristianos son santos y esos santos son siervos y con siervos de los apóstoles de forma tal que los apóstoles también entran en una misma en una misma categoría justo con los cristianos no hay categorizaciones distintas lo que hay es funciones diferentes y el concepto ministerio implica de suyo la idea de servicio porque la palabra ministerio es de aconía que quiere decir justamente eso servicio o sea que no hay yo no veo no veo en el reino de Dios una idea de jerarquía estable porque Jesús Jesús dice Mateo 20 que entre los reyes se toman personas se dan cargos pero entre vosotros no será así sino que el mayor servirá al menos así que no sé es que es que no sé si a ver yo creo que tenemos un concepto de jerarquía distinto la jerarquía no es en cuanto a la dignidad de las personas en cuanto a la dignidad de las personas todos consideramos que tenemos la misma dignidad pero sin embargo tú no puedes obviar que no existe una jerarquía por ejemplo entre los apóstoles y los primeros cristianos es obvio que en los apóstoles en los hechos de los apóstoles podemos ver que hay quienes que hay quienes toman decisiones que los demás tienen que acatar entonces no lo veo así de hecho veo que en hechos 6 es la congregación entera la que participa en la elección de los diáconos o sea ni siquiera pero cuando todas las personas cuando todas las personas llevaban sus bienes y sus cosas a los pies de los apóstoles que es lo que tú entiendes quien es el que tiene la autoridad para repartir esos bienes entonces ahí hay una jerarquía por eso vino el problema con las viudas y los huérfanos y ahí la necesidad de elegir oficiales específicos para encargarse de esa función pero es una jerarquía eso funciona pero pero a quien le llevaban las cosas o sea yo entiendo es que tú haces como una falsa dicotomía entre función y jerarquía y tener una función te lo pongo así por ejemplo en el ejemplo de los ángeles el clásico ejemplo que se da con los ángeles es como si fueran un ejército entonces se considera que un arcángel si no me equivoco es el arcángel Miguel es el jefe del ejército de los ángeles entonces como es el jefe él tiene una función de jefe y los otros una función de soldado no parece que el arcángel Miguel sea jefe de los ejércitos de los ángeles por eso el príncipe del ejército de Yahvé es el mismo ángel de Yahvé que es el mismo Cristo a quien por cierto Josué conoce en el capítulo 5 y se inca de rodillas y lo adora ningún ángel recibe adoración de hecho el príncipe el general de los ejércitos de Dios es el mismo Dios es lo que quiere decir Josué capítulo 5 entonces en cuanto en cuanto a funciones las funciones mismas dan una jerarquía ¿por qué? porque hay unos que tienen que obedecer a otros eso da una jerarquía ok ok recuérdate que la base y ya con esto le entrego a Jonathan la base del cristianismo es que en Cristo ya no hay varón ni mujer judío ni griego siervo ni libre sino que todos somos uno en Cristo la idea es como tú mismo dijiste dentro de Cristo todos estamos unidos a Cristo y por lo tanto todos hemos sido hermanos con ciudadanos con patriotas compañeros y no puede haber grados en ese caso porque entonces Jesús mintió cuando dijo aquello de que entre vosotros no será así o sea entre las naciones hay jerarquías entre vosotros no todos somos unidos y luego remata con la parábola de que el que llegó a la última hora recibió el mismo pago de aquellos que trabajaron más tiempo todos somos iguales en Cristo insertar jerarquías hermanos es volver a insertar estos modelos paganos que rigen nuestro mundo en una dimensión superior y trascendente como la de Dios yo creo que bueno yo yo agradezco tu agradezco tu opinión pero no la comparto ok pero analízala no la compartas pero escucha escucha no la compartas pero analízala evalúala y que Dios ilumine tu pensamiento todo